Buenos días, son apenas las seis de la mañana y hoy tenemos la sesión del Pleno para iniciar la discusión de esta trascendental reforma constitucional en materia de justicia que reforma al Poder Judicial de la Federación. Son 16 artículos de la Constitución y será un debate prolongado. Estamos convocados a reunirnos a las 10 de la mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados en San Lázaro, pero me comentan, y ya estamos llegando, que están tomadas todas las entradas, que está prácticamente el acceso difícil para ingresar al salón de sesiones. No queremos provocar un enfrentamiento, no vale la pena. Nosotros somos pacifistas, a pesar de que venimos de una oposición que incluso señaló y realizó y practicó algunas de las medidas que ahora están intentando los opositores. Nos parece respetable y nos parece respetarse. Les he pedido a mis compañeros, diputados y diputadas, que no intenten ingresar, que dejen así los accesos, que dejen a la gente que se está manifestando, porque ya hay varias calles, incluso cubiertas con vehículos, que no permiten el acceso ni peatonal ni vehicular. Y entonces vamos a tomar una decisión más tarde. Que estén atentos, que no provoquen ni intenten entrar por la intempestiva fuerza. No lo necesitamos, ni tampoco vamos a solicitar que la policía nos abra espacios, que sería nuestro derecho para realizar el trabajo. No, vamos a tomar calma. Cuando uno proviene de la oposición, tiene paciencia y tranquilidad, porque en otros tiempos también lo hicimos. Ya nosotros nunca nos respetaron. Nosotros los vamos a respetar a los manifestantes, pero vamos a continuar con nuestro trabajo. Hay medidas distintas que vamos a tomar, entre otras sedes alternas. En ocasiones nos trasladamos a Santa Fe, donde hay dos sedes alternas, o incluso en un hotel céntrico o en otro lugar cerca de la ciudad. No tenemos problema. Y como no queremos provocar ningún incidente, queremos discutir civilizadamente, con racionalidad política y con fundamentos. ¿Por qué esta reforma va? Porque así fue como nos lo indicó el pueblo de México en las urnas. Les pedimos una disculpa a quienes no coinciden con nuestro trabajo. Pero también entiéndanos que tenemos un compromiso, un contrato social con la ciudadanía que el 2 de junio votó y nos otorgó el poder reformador. Una disculpa a la población y una disculpa a quienes piensan diferente que nosotros. Estamos con ánimo y vamos a trabajar muy unidos en este movimiento por una nueva etapa de la Cuarta Transformación y por consolidar el nuevo régimen. Este cambio de régimen que hace apenas unos años nos propusimos. Nos vemos más tarde.